¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Te habla Señor Ocafe. ¿Le llegaste? Llegó el Marratatá de Sabana, una vaina organizada. Y quiero invitarte a que me sigas en la nueva plataforma Seccion Life, donde estaremos streameando en vivo, haciendo conciertos, cantando todas nuestras canciones totalmente gratis. Así que sígueme en mi plataforma, te dejaré el enlace debajo de este video. Seccion Life, donde estaremos haciendo conciertos todas las semanas, cantando todas las canciones en vivo. Y digo, dale marratatá, y entonces mamita Mike, que lo que es, roto, 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 roto. Y otro pumano, otro pumano que descansa en pan, un poquito de tu calor, ya tú sabes. Seccion Life, sígueme ahí y te voy a dejar el enlace debajo de este video. Señor Ocafe, me quité. Gracias.